¿Qué es la iniciativa de la Asamblea Intermedia? Polideportivo de la Universidad de Paraíso, acá en Playano. Hoy día en la mañana recibimos a nuestras compañeras que venían viajando, luego partimos con la mística. Ustedes, como grandes guerreras que vienen siguiendo los pasos de las compañeras madres de ustedes, la verdad es que es muy emocionante estar inaugurando esta asamblea, este congreso de niñas jóvenes como ustedes. Ustedes también tienen esa responsabilidad de proyectar un directorio nacional de Anamuris Joven. Y para eso ustedes están aquí. Todas van a ser candidatas mañana. Y que les vaya bien a ustedes y nos vaya bien a nosotros. Así que, gracias compañera por estar. Luego pasamos a una dinámica de presentación, la cual pudimos dialogar entre compañeras, elegimos características que nos identifican, nombramos a personas que son importantes para nosotros y personas que nos marcan. Pasamos al trabajo en grupo, el cual consideramos la metodología de Café por el Mundo. Abordamos siete principales temas, como la soberanía alimentaria, el feminismo campesino y popular, tierra, agua y territorio, cambio climático, la violencia y salud integral, la organización y la vida en la ruralidad. Dentro de este trabajo elegimos esta metodología de Café por el Mundo, ya que la idea es que todas las compañeras participaran dentro de todos los temas. Luego, para finalizar, tuvimos el tema de la plenaria, donde propusimos las propuestas e ideas que se plantearon dentro del trabajo de la mañana. Luego pasamos al debate y tuvimos conclusiones, las cuales serán presentadas mañana en el Conagro de Reso Nacional. Es muy importante que se haya realizado esta Asamblea de Jóvenes, ya que tenemos que tener en consideración que somos la generación del recambio, que tenemos que tener compromiso, respeto y también responsabilidad por la lucha también que han tenido nuestras compañeras anteriormente. Participé de la Asamblea de Anamuri de Jóvenes, estuvo súper interesante, creo que es muy enriquecedor compartir la experiencia con otros jóvenes, la instancia y levantar nuestras demandas como mujeres y disidencias campesinas y rurales, también indígenas, así que se abordaron varios temas súper interesantes en torno a lo que es la soberanía alimentaria, lo que son las necesidades básicas para las comunidades, para el buen vivir. Creo que es súper interesante igual abordar desde todas las diversidades de rango etario y se tomen en criterio todos los aspectos de todas las personas. En la Asamblea de Jóvenes me parece una actividad súper potente, cargada de reflexiones, pero también cargada de propuestas. Me parece súper positivo que se den este tipo de instancias en donde se pueda escuchar y compartir entre jóvenes los análisis en cuanto a los territorios. Me parece también muy positivo que sea una energía de renovación que va a fortalecer el trabajo que se viene en los próximos años. El siguiente bloque es el de los jóvenes, las jóvenes. Lo que quiero decir aquí es que muchas de las demandas y propuestas que nos plantearon las jóvenes ya están incluidas en lo que ya leímos y van a estar incluidas más tardes. Pero hubo una propuesta que se especifica y que no se repite en ninguna otra parte de parte de las jóvenes que es formar el Frente de Jóvenes de Anamuri. ¡Aprueba entonces la propuesta del Frente de Jóvenes! ¡Muy bien! Significa un tremendo recambio para este directorio nacional. Queremos gente joven que nos reemplace. Tenemos Anamuri para rato, porque lo renuevo, la nueva sabia está llegando a nuestra organización para juntarse con los saberes de las mujeres que ya hemos transitado por esta vida a un largo trecho y que tenemos la responsabilidad de entregarle esta herencia, de compartir nuestras semillas con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, con nuestros nietos.